Buenas noches. Bienvenidos a la rueda de prensa del entrenador del Real Madrid, Tom Lanchelotti. Prensa del Madrid dirigirá la rueda de prensa. Cuando quieran ustedes, primera pregunta. Buenas noches a todos. Por favor, recuerden que hacemos una pregunta por intervención y que antes les pedimos que se identifique con su nombre y el del medio. ¿Comenzamos? Hola, buenas noches, Míster. José Luis Calderón, del diario Marca. ¿Tiene la sensación de que han salvado la Liga en el último minuto del partido? No, no sé. Creo que la victoria fue muy importante porque el partido fue muy difícil y también todavía más difícil al final. Hemos tenido, no sé si hemos rendido, hemos tenido lucha, gana de lucha. Al final creo que es verdad que no hemos jugado un fútbol fantástico, pero al final creemos sobre todo el segundo tiempo que hemos merecido de ganar. Hola, ¿qué tal? Javier Herraez de la cadena SER. Quería preguntarle si a partir de ahora, con el partido de hoy, va a contar un poco más con Morata y con José. Si le han convencido para tener más minutos. No necesito que Morata y José me convincan porque ya tengo mucha confianza en ellos. Han demostrado mucha ilusión cuando son entrados en el campo. Han hecho muy bien por el equipo. Morata marcó y José fue muy peligroso. La confianza es la misma de antes del partido. Buenas noches, Mr. Carlos Forzán, del diario AS. Perdona que le insista por ese asunto. Hasta ahora ha utilizado a Morata un poco como revulsivo. ¿Sigue teniendo ese rol o esa condición para usted o ya considera que está preparado para poder ser titular? No, yo creo que puede jugar. Puede jugar. Es normal que no tiene la experiencia que puede tener Benzema y los otros delanteros. Morata es joven, tiene entusiasmo, tiene grandísima habilidad dentro del área de penalti. Sí, hemos dicho muchas veces, un jugador muy importante para nosotros está haciendo muy bien. No, yo no creo que va peor. Es verdad que el primer tiempo no fue bueno, pero el segundo fue totalmente diferente. El partido fue complicado, los dos goles que hemos prendido, donde necesitamos más concentración, más cobertura. Hemos regalado dos goles y el partido fue más complicado. Creo que el equipo ha hecho un gran sacrificio en el final, no se ha rendido y al final marcamos dos goles. Cuando este equipo juega es bastante cinco minutos para ganar un partido. Hola, aquí Francesc Garriga, Cataluña Radio. En Elche ganaron en el último minuto, hoy remontando también casi en tiempo añadido. ¿A usted ganar los partidos así le deja ahora sensación de alegría por cómo se produce o de preocupación por no saberlo resolver antes? No, 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 no. Tenemos que hacer alguna crítica del partido. Creo que el partido, desde un punto de vista técnico y táctico, no fue tan bueno, pero fue fantástica la reacción, la latitud de los jugadores en el final. Creo que cuando tú tienes jugadores con esta actitud, que no luchan por todo el tiempo, creo que luego no es tan difícil de mejorarlo, más necesitamos mejorarlo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias a todos. Gracias.